Los reclusos de la cárcel judicial de Bayerupar se dieron a una huelga de hambre porque al parecer no han sido entendidos como se había acordado en mesas anteriores. Además de esto, la capacidad de que hay en dicho lugar es de 250 reclusos, donde en la actualidad existen de promedios 1.112 presos. Que tiene que ver con la alimentación. Hoy los reclusos no están conformes con la alimentación que están recibiendo. Y esto ha sido el segundo detonante que ha desencadenado la manifestación que tienen los reclusos en el interior del penal. Es por esto que los reclusos están descontentos por lo ocurrido. Precisamente en el tema de la salud no han sido bien atendidos por Capricón. La empresa que les brinda los servicios a estas personas quienes están privadas de la libertad, así lo señaló Omar Contreras, defensor del pueblo. No, no tengo conocimiento. En principio, como les dije, la misma directora con quien me comuniqué muy temprano me está informando que la razón de la huelga obedece a los incumplimientos de Capricón como EPS. Cabe señalar que esta población reclusa es numerosa, por lo tanto no hay total capacidad de atención.